Ojo, izquierda 4, troncos, loma, izquierda 5, se cierra a poco sobre el loma, troncos en salida, 80, izquierda 6, para la derecha 2, se cierra 1, no atajes, izquierda 5, para la derecha 6, para la derecha 4, se cierra a 3, 80, loma, para la izquierda 5, larga, sobre el loma, derecha 1, para la derecha 3, 2, izquierda 5, para la izquierda, no atajes, derecha 6, izquierda 6, loma, derecha 5, pasa a cruz, izquierda 6, izquierda 6, para la izquierda 4, loma y derecha 3, para la izquierda 3, para la derecha 5, para la izquierda 5, para la derecha 2, para la izquierda 5, derecha 6, para ojo, izquierda 5, sobre el loma, 80, pasa a cruz, escuadra derecha. Izquierda 6, loma, izquierda 3, media larga, pasa a cruz, para la izquierda 5, larga, no atajes, y ojo, izquierda 4, larga, sobre el loma, para la izquierda 3, para la izquierda 4, sigue 100, no atajes, 100, sigue a la izquierda 5, izquierda 5, largo, hacia la izquierda, encima a la izquierda, 10, para hits, 100, no atajes, derecha 6, izquierda, paso a cruz, 40, sigue la izquierda, salta 130, ojo, sigue a la derecha, sobre el salto para cruz, frente a izquierda 6, para horcilla abierta derecha, Izquierda 6, saludo como 80 Izquierda 4, cerrada, no atajes Para derecha 6, la izquierda 60 Ojo, derecha 5, larga, para horquilla izquierda 80 Sigue la izquierda sobre Loma, sigue el centro sobre Loma, 80 Derecha 5, larga, pasa, cruce 100, pasa, apeadero Derecha 6, larga, pasa, cruce Ojo, freno 80 sobre Loma, derecha 5, cruza, puente, agua Ojo, sigue el centro sobre el salto 100, abajo, frena, giro de derecha cerrado Para izquierda 1, larga, se abre 2, larga 60, ojo, derecha 4, sobre Gran Salto Derecha 6, sobre Gran Salto, baja 40 Derecha 3, agua Derecha 2, cruza puerta, se abre, pasa, cruce 60, pasa, cruce Derecha 5, sobre Loma, para derecha 6, larga, 60, meta Encuentes 5,00 20, hasta 22, lixio, caja 23, paraca, 60, up Correcto APA 90, 60, 60, 60, 70, 70, Gracias.